Un estafador se acerca a una mujer que está retirando dinero del banco. Cuando la mujer no se da cuenta, el estafador que estaba parado detrás de ella en la fila cambia sus tarjetas. Para, robarlo. El estafador intenta despistar a la mujer arrojando dinero falso al suelo. El oficial se dio cuenta de lo que estaba haciendo el estafador y rehizo el intercambio de tarjetas, devolviendo la tarjeta real a la víctima. El estafador habla con la víctima con naturalidad, creyendo que ha conseguido robar la tarjeta y que ha ganado mucho con este robo. Las dos mujeres se despiden y la víctima se va, aún sin entender que estaba demasiado distraída para darse cuenta de que había dejado su tarjeta en la máquina y casi le habían robado. El ladrón se iba, pero fue detenido por el policía. El oficial pregunta si había pasado algo mientras las mujeres estaban en la fila. La mujer se pone nerviosa y el oficial le pregunta por qué está agitada. La mujer dice que no había pasado nada, agradece al policía por su servicio y se despide y se va. Ella regresa con el oficial y le dice que se preocupe por otras cosas, como el baño del banco, que la mujer dice que escuchó una discusión en la habitación. El oficial agradece a la mujer por su instrucción y dice que revisará la situación. La mujer le da las gracias, tratando de despistarlo y se aleja nerviosa, temerosa de haber sido desenmascarada. La mujer irrumpe en la sala de filmación del banco y comienza a borrar las imágenes de la cámara que pueden usarse en su contra. El oficial entra en la habitación y pregunta qué estaba haciendo la mujer allí. La mujer trata de mentir, diciendo que estaba buscando el baño. El policía finge creerlo y le informa dónde está realmente el baño. Le advierte a la mujer que se encontraba en un área restringida, a la que sólo podía acceder el personal. La mujer sale de la habitación y el oficial le informa que había una persona sospechosa dentro del banco. La víctima acude a un establecimiento y le pide al encargado un café helado. La empleada dice que se lo llevará y se va. La mujer juguetea con su teléfono celular, sin darse cuenta de quién estaba cerca de ella. El estafador está emocionado por ver cómo la víctima pagará los pedidos que realice en ese restaurante, ya que cree que logró robar la tarjeta de la mujer. Ella se emociona y le pide al asistente que traiga el licor más caro que tiene en el restaurante, el asistente le agradece por el pedido, pero el estafador actúa ignorante y le pide al asistente que se apresure a recoger su pedido. La asistente pide unos minutos, ya que le traerá lo que pidió. El estafador está tranquilo y confía en que nada le saldrá mal. Mientras tanto, la petición de la mujer llega a su escritorio y la mujer le agradece gentilmente. El asistente lleva el costoso licor a la estafadora, quien bebe un vaso con gran orgullo por lo que estaba haciendo. La mujer está contenta con su pedido y va al cajero a realizar el pago. El atendado pregunta por la forma de pago y la mujer informa que será con tarjeta. El estafador también se acerca para pagar su factura. La mujer le pide al asistente que incluya una propina por el gran servicio que hizo. La tarjeta es aceptada, pero el asistente se da cuenta de que el dinero que la mujer entregó era un billete que no parecía ser genuino. La mujer no entiende lo que está pasando y el asistente le informa que el dinero era falso y que no podía aceptarlo. La mujer todavía no entiende la situación, porque había retirado dinero del banco poco tiempo antes de ir al restaurante. La asistente dice que ella tampoco entiende lo que pasó. La mujer le pide al empleado que verifique si los otros billetes que sacó del banco también eran falsos. El asistente le informa que todos eran billetes falsos y que tendrá que denunciar la situación a la policía. La mujer le pide que no llame a la policía, pero el asistente le dice que será necesario hacerlo. La mujer se pone nerviosa, pero al mirar a su alrededor, se da cuenta de que la mujer que estaba detrás de ella en la fila estaba allí mismo en el restaurante. La mujer la pregunta si el estafador recordaba haberla visto retirar ese dinero del cajero automático del banco. El estafador afirma que la mujer la estaba confundiendo con otra persona. La mujer le afirma al estafador que el dinero que acababa de retirar del banco era totalmente falso. El estafador le dice que no era su problema. La mujer le dice que estaban juntos cuando su dinero cayó al suelo. La estafadora dice que entiende la situación, pero que no era su problema. El estafador va al mostrador para hacerte pagar lo que habías consumido en el restaurante. La mujer entrega la tarjeta a la encargada quien, cuando intenta pasar la máquina, la tarjeta es rechazada. El estafador dice que algo anda mal y le pide al asistente que vuelva a intentarlo. El asistente lo intenta, pero de nuevo la tarjeta es rechazada. La mujer dice que el problema fue con la máquina de tarjetas del restaurante y que fue imposible. En ese momento, el policía se dirige al restaurante y el encargado le explica que un cliente intentaba realizar el pago a través de un billete falso. El estafador se pone nervioso por la situación y comienza a correr, para evitar pagar la cuenta. La mujer le dice al policía que vaya tras la mujer que estaba huyendo. La mujer, el policía y el asistente corren tras el estafador. El oficial le ordena al estafador que se detenga. La víctima pregunta por qué la otra mujer estaba huyendo y afirma que los billetes falsos que llevaba consigo eran en realidad de esa mujer. El estafador le ordena a la mujer que no la involucre en sus problemas, porque nunca había visto esos billetes falsos. El agente le pide a la mujer que le explique la situación y ella le informa de que la otra mujer había dicho que los billetes que tenía se le cayeron del cajero automático y acabaron en el suelo. El estafador argumenta que solo le había hecho un favor al advertir a los billetes que estaban tirados en el suelo. El policía le ordena al estafador que diga la verdad, porque él había visto toda la situación. La estafadora dice que no podrá hablar de algo que no es cierto. La mujer dice que esta otra mujer se había desecho de su dinero falso y la había engañado. La estafadora continúa diciendo que solo le había hecho un favor al informar la situación, para no dañar a la mujer. La mujer pregunta la verdad que la otra mujer estaba escondiendo. En ese momento, el resto de los billetes falsos que estaban en la bolsa del estafador caen al suelo y asustan a todos los que están alrededor. La mujer afirma que no sabe de dónde salieron esos billetes falsos y pide que la liberen porque era inocente. La mujer afirma que esta otra mujer le había hecho esto, entregándole dinero falso para engañarla. La mujer ordena al oficial que revise las cámaras de seguridad para encontrar evidencia de la verdad. Ella pide que la liberen, pero el oficial dice que sabe toda la verdad. Vio el momento en que todo sucedió y contó como el estafador quería robar la tarjeta de la mujer. El estafador dice que lo que estaba diciendo en el caso demostraba que ella era una ladrona y que debía ser arrestada y que no podía ser acusada. El oficial afirma que tiene pruebas suficientes porque fue la persona que evitó que le robaran a la mujer y le devolvió la tarjeta a la víctima de la historia. Dice que la tarjeta de la mujer está con el verdadero dueño y que la tarjeta que estaba con el estafador era una tarjeta que no tenía dinero. El estafador exige que tenga un abogado para defenderse de las acusaciones mentirosas. La mujer toma el bolso del estafador y encuentra en su interior muchas tarjetas, que pueden ser de personas que han sido robadas. El estafador miente, diciendo que esas tarjetas no eran suyas. La mujer dice que todo esto fue realmente de personas que fueron víctimas de la maldad del estafador. El policía dijo que buscó imágenes del momento del crimen, pero que está seguro de que el estafador borró las imágenes y que no podría robarle a tanta gente si trabajara sola. Cree que hay personas que ayudan al estafador a hacer eso y dice que encontrará a estos delincuentes. El oficial de policía le advierte al estafador que un día pagará por cada delito que haya cometido. El estafador dice que todo era cierto, pero pide que no lo lleven a la cárcel. El oficial saca su teléfono y hace una llamada, pidiendo refuerzos. Les informa que tiene una persona sospechosa de un delito y que tiene que detenerla. La mujer se disculpa con el asistente por ponerla en una situación difícil y dice que no sabía que la nota era falsa. El encargado le pide a la mujer que esté tranquila, porque ella no tuvo la culpa de lo sucedido, diciendo que todo había sido causado por ese estafador. La mujer y el asistente se entienden y lamentan la situación de la que fueron testigos. Las mujeres esperan que se haga justicia.